Amor 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 El sueño El sueño Amor 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 no quisiera herirte puesto bien, ¿sabes cuánto de quién será? Necesitamos algo así por tiempo porque no quiero que empecemos más Ve lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Y por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito lugar Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida en madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida en madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Nino, muchas gracias por seguirme y seguir la dinámica Te mando un beso enorme y nos seguimos viendo por Instagram